Habría revueltas en las calles. La gente haría cola para apuntarse a los rebeldes. Carajos, y a lo mejor hasta le importaría al resto del mundo. ...la libertad de Bolivia. La inversión extranjera apoyada por el gobierno ha contribuido a... Ahí está el escondite. Bien, cuéntanos todo lo que sepas de los desaparecidos. Hay que ponerle freno. ...real de crear un negocio... ...la libertad de bolivia.